mira 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 que auténtica salvajada que maravilla un super postre que se prepara muy muy fácil y que tiene esta fantástica textura a que te apetece coger esa cucharita y es que hoy tenemos un flan de calabaza que es una auténtica maravilla hola golosones mira 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 qué maravilla de flan tenemos aquí un pintor sensacional para un flan delicioso con un toque cremoso y además el sabor especial y dulce que nos da la calabaza estamos en temporada así que aprovechar para preparar cosas tan maravillosas como este flan atentos a la receta porque se hace la verdad en un momento batir todo y a la flanera y ya ves que el resultado merece la pena así que hoy a estar muy atentos todos para preparar esta maravilla sólo necesitas cuatro ingredientes obligatoriamente que son 400 gramos de calabaza que equivale más o menos a tres tazas cortadas andaditos además cuatro huevos tamaño l 200 gramos de azúcar que es más o menos una taza y 300 mililitros de leche que es más o menos taza y media además te recomiendo dos ingredientes más caramelo líquido para el molde y una cucharadita de esencia extracto o aroma de vainilla todo esto para un moldeo flanera de tamaño de litro y vamos con la receta lo primero para asar la calabaza en el horno lo fácil es cortarla en daditos como esto y colocarlos en una bandejita así aplastaditos enciéndese el horno a 180 grados centígrados o 355 fahrenheit y una vez caliente para adentro tardarán una media hora en estar blanditos a veces 40 minutos la cuestión es machacar con un tenedor y si ves que están blanditos listo también puedes hacerlo perfectamente en una cazuela cociéndolos al vapor o incluso al microondas la cuestión es que estén blanditos y una vez que los tienes pues al a triturar lo puedes hacer en una licuadora o con una batidora de mano como estoy haciendo yo eso sí si lo haces con la calabaza aún caliente se te triturará mucho más fácil una vez que lo tienes triturado triturado añades el azúcar sin más todo para adentro y vamos a sumar también la leche ahí está y ahora vamos a encender otra vez nuestra batidora de mano que ya te digo que puedes utilizar una licuadora o una batidora de vaso si lo prefieres la cuestión es volver a encenderlo para que se unan los ingredientes y te quede un líquido uniforme y su temperatura como la leche no va a estar igual de caliente se va a igualar así que entonces podemos añadir los huevos simplemente para adentro y una vez más encendemos la maquinita que estemos usando que aquí la cuestión es triturarlo todo muy bien y que te quede lo más uniforme posible así que unos minutillos aquí dando cañita y ya lo tenemos si quieres un flan de calabaza fácil fácil ya está ya lo tienes listo si lo quieres subir un poco de nivel bueno yo lo que hago es añadir un chorrito de esencia aroma o extracto de vainilla que siempre va bien para este tipo de postres y combina a la perfección con la calabaza pero ya te digo que esto es opcional y cuestión de gusto a mí me encanta entonces se lo pongo y a la con esto a la flanera o molde que vayas a utilizar si utilizas uno de silicona te desmoldará súper fácil si no te recomiendo que hagas como yo que le pongas caramelo líquido ahí va y si eres generoso con el caramelo mucho mejor porque además del fondo vas a pintar los laterales y eso te va a garantizar que desmolde aún mejor así que yo aquí voy a tope un chorrazo bien grande de caramelo y con ayuda de una espátula lo voy a estirar espátula o lengua de repostería lo que tengas para que pinte tanto el fondo como los laterales y si quieres también puedes simplemente poner azúcar en una sartén con unas gotitas de agua y prepararte tu caramelo casero pero cuidadito que ese siempre quema mucho así que trabajarme con mucho cuidado si hacéis caramelo vosotros mismos bueno una vez pintado el molde añadimos el líquido lo puedes añadir tal cual no pasa nada pero si hay alguien que tenga un poco de cuidadito con las texturas lo puedes colar y así el flan te queda más claro y más liso un truquito sencillo que oye a veces consigues simplemente que sea un acabado más profesional pero ya te digo que lo puedes añadir todo y lo único que te pasará es que tenga un poco más de cuerpo sea ligeramente más de hecho luego lo tapas y listo si tienes una flanera de estas que trae su propia tapa genial si no no pasa nada lo puedes tapar simplemente con papel de aluminio y luego horno precalentado a 180 grados centígrados o 355 fahrenheit con una bandeja de agua dentro porque lo vamos a hacer a lo que llaman baño maría unos tres dedos de agua más o menos y allí que nos vamos con nuestra flanera listo sólo nos queda esperar a que se cocine que tardará bastante entre 60 y 90 minutos con calor arriba y abajo y si es posible sin ventilador yo lo voy a hacer al baño maría en el horno porque tiene una ventaja que es que de vez en cuando puedes abrir quitar la tapa y pinchar con un palillo en el centro así sabes el momento exacto en el que está listo cuando salga limpio lo tienes listo el tiempo varía mucho depende de la flanera de la cantidad de agua de la bandeja de agua que le hayas puesto oscila bastante pero puedes hacerlo también si te atreves en olla express en unos 15 20 minutos yo creo que podría estar listo pero oye cada uno que lo haga como prefiera como os decía abres quitas la tapita pinchas con un palillo en el centro que yo utilizo uno larguito de brocheta y si me sale limpio está listo antes he pinchado como viste y estaba un pelín manchado todavía lo tuve que dejar un poco más y ahora sí ahora sí que lo tengo perfecto así que coloco la tapa y lo saco del horno que esto tiene que ir templando y una vez que lo tenga templadito será el momento de llevarlo a la nevera o refrigerador para que me enfríe del todo este tipo de postres siempre recomiendo enfriarlos bien si tienes tiempo prepáralo de un día para otro que merece la pena pero bueno por lo menos tres o cuatro horitas de frío le va de lujo para que los sabores se compacten y el flan esté en su punto máximo yo como tengo la opción lo he preparado de un día para otro y aquí está ya fresquito fresquito te voy a enseñar cómo desmolda y cómo queda porque es sorprendente lo bien que queda una receta tan sencilla como ésta mirar quitamos la tapa si no tienes tapa ya te he dicho con un papel de aluminio se vale queda perfecto y ahora con un cuchillo liso vamos a asegurarnos de que desvolde lo paso alrededor o si acaso alguna parte se me quedará adherida y nada ya lo tengo mira 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 es que además lo notas bailar dentro esto va a caer fácil 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 veis cómo baila perfecto esto es un flan 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 auténtico venga colocamos encima el plato donde lo quiero presentar sujeto con otro platito más por si me cae el caramelo igual a aquí lo tengo que tienes ganas de ver cómo ha quedado pues ya te digo que yo las tengo así que vamos a levantarlo se va soltando el caramelo igual a aquí tenemos esta maravilla un auténtico flanazo con el toque característico que nos aporta la calabaza y con el sabor auténtico de los planes esto es un postre de 10 no me digas que no y ahora lo más importante como en las personas el interior así que vamos a cortar una porción y enseñarte cómo queda a ver a ver a ver a ver un cuadradito por aquí venga perfecto vamos a verlo de cerca allá que va mira 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 qué pedazo de pinta no me digas que no te apetece es una auténtica maravilla a veces se preparan cosas tan increíbles como ésta con esta textura tan fantástica mira cómo entra la cuchara y de manera súper sencilla y es que la vida está para disfrutar hay que aprovechar estas oportunidades ya sabes receta fácil rápida y con ingredientes sencillos y si lo pillas de temporada como es ahora mismo mejor que mejor un auténtico postrazo mira 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 atrévete que sé que tienes ganas écharle un poco de valor y prepara esta maravilla que estoy convencido de que si lo preparas vas a triunfar te va a encantar así que manos a la obra y a disfrutar y llega el mejor momento del día a probar esta maravilla mira que corte que flan como se menea el flanecito vamos a disfrutarlo en un periquete mirar que pinta flan 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 100% flan textura de flan sabor de flan te deja el toquecito este de la calabaza pero flan puro o sea exacto y además ese fresquito al tenerlo guardado en la nevera hace que realce un poco el sabor queda súper bien un flanazo si te gusta un pelín la calabaza aunque solo sea un poco esto te va a encantar es un flanazo ya te digo que vamos parece mentira que se puedan hacer cosas tan tan ricas tan fácil bueno espero que te haya gustado la receta y si te gustan los flanes cuéntame aquí abajo en los comentarios cuál es tu sabor de flan preferido así yo cotille un poco y voy cogiendo ideas con vosotros mientras tanto pedazo de vídeo ya ves que tiene una súper pinta y si aún no lo has hecho pulsa aquí para suscribirte al canal activa la campanita y las notificaciones y todos los miércoles y sábados te van a avisar de que tenemos otra maravilla rica como ésta para ti y mientras tanto aquí mi canal de recetas saladas